Y bueno, espero que participen un poco. Bueno, los voy a hacer participar igual, ¿no? Con lo que vamos a ver. Hoy día voy a tratar un tema que, bueno, claramente no lo... No sé si nos lo alcanza a ver hasta la próxima clase o si dejamos un cachito para la próxima. Que es la famosa demencia senil de tipo Alzheimer, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver principalmente aspectos que tienen que ver con la parte clínica. Pero ustedes saben que esta semana tuvimos Breaking News. Acerca del Alzheimer, ¿ya? ¿Qué es esta cosa de la Breaking News acerca del Alzheimer, ya? Yo de hecho hasta ayer no sabía, no había visto la noticia. Y me puse a estudiar anoche y dije, ah, qué interesante. Y es lo siguiente en esta Breaking News. Que salió esto, ¿ya? Este... Es una traducción, digamos, de este artículo que está acá. Que es de uno... Bueno, yo viví en Estados Unidos, entonces... Me gusta seguir ciertas cosas que hay en Estados Unidos. Está este magazine, es un magazine que se llama The Conversation. Es muy bueno, lo recomiendo. No existe nada equivalente aquí en Chile a eso. Que es como periodismo de investigación, por decirlo así, ya por llamarlo. Entonces ellos sacaron esta noticia que fue hoy, ¿ya? Esta noticia fue hoy respecto a lo que ha pasado en estos últimos días. Respecto a la aprobación de una droga, que no había ocurrido una aprobación de... Para una droga para tratar el Alzheimer en cerca de 20 años, ¿ya? Y hay un nuevo fármaco que fue aprobado para el tratamiento del Alzheimer, pero fue un fármaco aprobado no sin tener cierta polémica, ¿ya? Porque se aprobó con un mecanismo que yo diría que es... Si ustedes se acuerdan de las primeras críticas que hubo acerca del proceso de las vacunas, que fueron unas críticas en realidad un poco desinformadas, que se decía que no, que todo este proceso de la vacunación, de la aprobación de la vacuna fue muy rápido, ¿ya? O sea, que lo normal, que una vacuna podía demorarse como seis años en recién ser aprobada. En cambio, esta fue en menos de un año, fueron meses. Y bueno, ciertamente ustedes a esta altura ya saben que eso fue una información un poco falsa, porque en realidad muchos de los progresos de las vacunas eran tecnologías que ya se habían probado en otras circunstancias o con otro tipo de vacunas. Especialmente la vacuna, las vacunas que yo me coloqué y que varios de ustedes se colocaron, que es la CoronaVac, que es vacuna de virus inactivado, ¿ya? Esa tecnología ya se había probado hace mucho tiempo, ¿ya? Y nosotros aquí en Chile, de hecho, los más grandes fabricantes que nosotros les compramos, el sistema público les compra vacunas, son los chinos y son los hindúes, ¿ya? Así que, tecnologías que están hace rato dando vueltas por el caso del virus inactivado. Las otras tecnologías que son novedosas, que realmente ustedes deberían estar así como, si les gusta realmente la biología molecular, ¡guau! Qué bueno que hayan nacido en esta época, porque está la tecnología de las vacunas de RNA y de ADN, ¿ya? Y eso es muy, muy, muy interesante. Lucía, ¿quieres decir algo? Sí, es que en inmunología la profesora nos dijo que como el de ARN mensajero es como muy específico, que no puede servir como en otras cepas, que tienen otras variantes, o que si es que llega a mutar mucho la proteína Spike, como que esos anticuerpos no van a servir como para esa variante. Y que dijo que el del virus inactivo era como mejor. ¿Está nacido? Ya, yo no soy inmunólogo, pero no sería tan avesado. ¿Por qué? Porque el virus inactivado viene de un cierto stock de virus que son una variante en sí mismo, ¿verdad? Entonces, para la parte de infectividad, hemos aprendido en este tiempo que la parte importante para prevenir la infección es la famosa proteína Spike, ¿ya? Y las variantes que han surgido son variantes que tienen mutaciones precisamente en la proteína Spike. Entonces, desde el punto de vista, un virus inactivado contiene muchos antígenos, ¿verdad? No solamente la proteína Spike, sino que otras partes del virus. Eso es lo que sabemos. Pero resulta que igual sigue siendo una variante particular de la proteína Spike. O sea que eso es un mensaje un poco confuso, a decirlo menos, porque yo haría la siguiente pregunta a la persona que tiene el virus inactivado. ¿El virus inactivado que usted está haciendo contiene todas las variantes posibles de la proteína Spike? No es probable que no, ¿ya? Entonces, lo que usted dice es cierto. La vacuna de ARN mensajero o de ADN, como contiene una secuencia genética para una proteína Spike en particular, obviamente es para esa variante. Pero nadie me dice que las otras proteínas Spike que venían del virus inactivado cubren todas las variantes. Ese estudio hasta donde yo sé, bueno, se han hecho algunas cosas en términos de la efectividad del CoronaVac, ¿ya? Así que yo no sería tan categórico en ese sentido. Porque todo depende de la secuencia de proteína a la cual es el antígeno. Así que, sí, el virus inactivado contiene más antígenos de otros tipos, aparte de la proteína Spike. Pero eso no significa que nos proteja contra las variantes de la proteína Spike, ¿ya? Eso es algo sutil. No es primera vez que escucho lo que usted me dice. Hay que ser cuidadoso de eso. Y obviamente eso tiene que estar respaldado por investigación. Entonces, estas tecnologías nuevas de biología molecular es muy interesante lo que ha surgido en el ámbito, de hecho, de la enfermedad neurodegenerativa. Vamos a ver algunas de esas tecnologías que han estado aplicándose. Pero esas tecnologías del RNA mensajero en realidad no son nuevas. Son de hace bastante tiempo. De hecho, los que trabajamos en el área particular de la neurociencia, hace rato se están utilizando infección viral como vectores para inyectar una secuencia particular de un genoma, por ejemplo, una proteína fluorescente que me marque este tipo de neuronas y no las otras para yo poder estudiar estas neuronas, ¿ya? Esa tecnología está hace bastante tiempo. Lo que no se había utilizado era para generar vacunas con eso, ¿ya? De hecho, de las primeras vacunas que salió con eso ya, que sería el otro nivel, no las de RNA, sino que la de ADN sería la Sputnik, ¿ya? Que fue la primera que empezó a circular y a ser utilizada. Pero bueno, a lo que iba, que hemos visto grandes avances en este tipo de terapias, ¿ya? Pero en esta otra enfermedad, que es una enfermedad que cada vez está surgiendo con mayor prevalencia en países con un cierto nivel de desarrollo, como el de nosotros, existen estas enfermedades que no tienen cura y que hay pocas opciones farmacológicas para tratarlo, ¿ya? Entonces, sorprendió bastante esta noticia esta semana porque el mecanismo por el cual se aprobó este fármaco, que ya vamos a ver de qué fármaco se refiere, es un mecanismo que es inclusive más rápido que el mecanismo de que se aprobaron las vacunas de COVID, ¿ya? De hecho, tiene otro nombre, no se llama como mecanismo de emergencia, tiene otro nombre. Se llama como vía rápida, vía acelerada, perdón, ¿ya? Porque no es una situación de emergencia, pero es una vía acelerada. Y bueno, entonces hay una cierta controversia, es una aprobación de tipo temporal, ¿ya? De este fármaco que hay aquí, que está en pantalla, que es, el nombre de fantasía es A. Duhelm y el principio químico se le llama A. Duhelm, ¿ya? Que es precisamente una terapia de tipo farmacológica, o sea, perdón, inmunológica. Entonces, este es el sitio web de la FDA, a ver, ¿está puesto aquí? Ah, no, bueno. Este es el sitio web de la FDA, donde, que fue publicado el 7, esta noticia, de la aprobación de este fármaco, que es una, es una terapia inmunológica, que, que se, como dice, como dice la cajita del remedio, dice para inyección de tipo intravenoso, ¿ya? No me acuerdo bien, a ver, creo que en el próximo tiempo, claro. Este es la ficha técnica que hay acá, que es, de hecho, deberíamos verla, ¿ya? Esto es importante, aunque ustedes no son químicos de farmacia, esto es importante que lo seman. Esta es como la ficha técnica del remedio que contiene la resolución de la FDA, ¿ya? Que se puede descargar aquí directamente, ¿ya? De hecho, lo vamos a descargar, para verla. Y contiene algunas cosas interesantes, entonces, que interesante para el tema de, de nuestra clase. Entonces, voy a, a ver, ¿dónde? Estoy buscando el PDF, ¿ya? Me perdí el PDF. Está bajando, PDF. ¡Oh, PDF, hermanos, pesadito! ¡Oh, mucha gente se está conectando! Para verlo. Ya, está bajando, está bajando. Está bajando. Está bajando. Casi ahí abajo, ya. Entonces, ahora lo voy a compartir con ustedes. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, bueno, esta es la primera página, qué sé yo. Pero, aquí, hay cosas que ustedes van a encontrar en cualquier medicamento, ya. Las dosis, los efectos adversos, bla, 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 bla. Pero, nos vamos a ir a la parte que nos interesa para esta clase, que son los, los mecanismos moleculares. Inmunosicidad, que no se usan embarazadas, no sé, peligro del uso pediátrico. Y aquí está, mecanismo de acción, ya. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros como bioquímicos en formación, ya. Entonces, es, primero que nada, es un anticuerpo, ya, que está dirigido contra la forma agregada de la famosa proteína amiloide. Ya vamos a ver de qué se trata la proteína amiloide, pero uno como que tiene un cierto conocimiento de que uno de los causantes principales en la enfermedad de Alzheimer, de la degeneración y la muerte de neuronas, es la acumulación de una proteína en el cerebro que se llama la proteína, el nombre técnico es alfabeta amiloide. ¿Ya? Esta no es la primera vez que se hace como lo lógico, ya. Entonces, si yo les hubiese preguntado diez años atrás, ah, bueno, ustedes no estaban muy chicos, pero diez años atrás, si alguien les hubiese preguntado, bueno, resulta que hay una proteína que es tóxica. ¿Cómo uno la podría eliminar naturalmente del sistema circulatorio o donde quiere que esté? Bueno, con la tecnología que se conocía en ese tiempo, ya, probemos un anticuerpo, ya, de manera que lo señalice y lo anule esa proteína. Bueno, eso fue, de hecho, lo primero que se probó para, como fármaco para Alzheimer y no resultó. Y de eso hace mucho tiempo atrás. Entonces, esto, de hecho, es como una especie de continuación de eso, ¿ya? Y dentro de las, eh, de los videos que aparecen recomendados en mi PowerPoint que les voy a compartir, eh, sale un poco la historia de eso, así que no voy a entrar en detalle. Pero básicamente el mecanismo de acción tiene que ver con, eh, eh, ser un, un anticuerpo contra eso, contra las, la, eh, la proteína amiloide, como dice acá. Y, eh, aparentemente, en los estudios que se han, que se hicieron para lograr esta aprobación, logró un cierta reducción de, eh, la cantidad de esta acumulación que se llaman placas de amiloide. ¿Ya? Entonces, ese fue, eh, más o menos lo cual motivó el, eh, la aprobación de esta droga para uso con Alzheimer. Y, bueno, no mucho más que eso sabemos, ¿ya? Porque en realidad son estudios que todavía no han terminado. Carolina, dígame. Yo vi la noticia, creo que ayer, en la televisión, donde el señor que da las noticias no, no especificó tanto como el mecanismo, obviamente, porque no lo entienden, pero, pero sí me di cuenta que lo vendían casi como una cura para el Alzheimer. Y eso a mí me llamó la atención porque, si bien el periodista dijo que eliminaba las placas de amiloide, ¿sí? Eh, yo me quedé pensando como en que, si bien un medicamento eliminara todas las placas que hay, eso no sería temporal, porque la célula que ya está, que ya pliega mal sus proteínas, lo seguiría haciendo. Bueno, mira, todas esas preguntas que usted hizo, no se tiene idea, ni el profesor, porque no se sabe, ¿ya? Pero lo que muestra el estudio, de hecho, a ver, ups, lo que muestra el estudio dentro de este mismo PDF, en realidad se hizo un estudio, eh, en, primero que nada, eh, yo mencioné de que esto se había, este, eso se había intentado antes, pero se había intentado con, eh, pacientes que, eh, ya habían tenido, eh, estaban en una etapa avanzada, ¿ya? de Alzheimer, y con ellos no resultó. La diferencia con este estudio, es que ellos eligieron a propósito, gente con demencia senil, rasgos de demencia senil temprana, y en ese grupo de pacientes bien específicos, lograron mostrar una reducción, ¿ya? Los datos de hecho específicos deberíamos, lo podría mencionar, pero no me acuerdo, eh, eh, mostrar una reducción. Ahora, eso de la reducción, ¿ya? Si uno fuera, si estos, si estos pacientes fueran ratones, uno agarra el cerebro ratón, hace inmunocitoquímica, y ve las placas de amiloides, ¿no? Esta gente vive, ¿ya? Entonces, lo que se hizo fue, un, eh, eh, utilizando una técnica que se llama PET-SCAN, que es como escaneo de positrones del cerebro, ¿ya? Eh, se pudo ver, más o menos, zonas donde había acumulación, y esa acumulación, una la atribuye a la, a, a que hay acumulación de beta-amiloides, ¿ya? Uno no está bien seguro porque el, 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 la, la imagen de positrones, ¿ya? Ah, la PET-SCAN, el, el escaneo de imagen de positrones, no específico de, eh, del beta-amiloides, me refiero, sino que detecta la circulación de sangre en una zona local. Y eso, uno lo podría asociar a, a surgimiento de una placa. Entonces, ellos mostraron que con esa técnica, en pacientes, eh, estos que tenían un, 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 comienzo temprano de esta enfermedad, esa, ese tipo de marcas que se veían con esta técnica disminuían. Y ese era un indicador de, de reducción de placa. También lo midieron a nivel de líquido cefalorraquidio, ya que eso es un poquito más preciso, porque ahí tú puedes detectar directamente el beta-amiloide, y también hubo una disminución. Y también, lo otro muy importante, es que ellos vieron una disminución en, lo que, voy a saltar una, muchas diapos, ups, a este, a este gráfico. Ellos vieron una mejora de esto, que es el, eh, esto es netamente clínico, que les estoy mostrando, que es el MMS Score, que es el Minimal Mental Stake Examination, ya, que es, no es algo exclusivo para el Alzheimer, sino que es para enfermedades mentales, que lo que muestra es que en un intervalo de tiempo son una serie de test, que te permiten determinar si hay decline cognitivo, eh, pérdida de ADL, que ADL, ¿dónde dice ADL? Actividades, hay, actividades de la vía diaria, de poder perder autonomía, que se yo, que hay, eh, surgimiento de, de problemas conductuales, que se yo. Entonces, en este estudio en particular, mostraron que había una mejora de estos índices, ya. Entonces, y eso es todo lo que se sabe, ya. Mecanismo molecular, no tenemos idea. O sea, suponemos que sigue más o menos las vías estándares de señalización de antígenos anticuerpos, o algo así, cómo se hace el lavado de eso del cerebro, no está muy claro. Habrán unos macrófagos por ahí, de por medio, ya, lo que ustedes han aprendido, lo aprendió en inmunología, pero, eh, los detalles no lo sabemos, y esto va a ser reevaluado en unos meses más, esta aprobación. Pero, dado de que hay un gran interés público en desarrollar una terapia, el hecho de que en un grupo reducido de pacientes haya mostrado una mejora en estos índices de tipo conductual clínico, y en estas otras cosas que son más o menos indirectas de la formación de la placa amiloide, que es hacer un escáner cerebral y medir la cantidad de beta amiloide en el líquido cefralorraquidio, eso fue una motivación para la cual autorizar este uso, ya. Eh, y eso es lo que se sabe nomás, ya, no sabemos más detalles respecto, eh, ups, respecto a esto, ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo que causó más revuelo de esto fue precisamente esta vía de aprobación rápida, ya, que eso está, de hecho, contenido en este primer, ah, artículo, que, que básicamente la evidencia a favor de la aprobación rápida es toda contraria. O sea, las veces que se ha intentado hacer esto, eh, ha resultado mal. De hecho, hubo una terapia, y que, para el Alzheimer, que era precisamente también con anticuerpos que se tuvo que suspender, porque lo que generó fue, ah, no, fue esta misma. Es decir, esta misma droga, el estudio que se suspendió años atrás, que fue en pacientes que ya con Alzheimer avanzado generaba inflamación, es decir, generaba más daño. Y por eso se terminó eso. Entonces, básicamente lo que hizo este estudio fue retomar en pacientes más jóvenes, ya, con los primeros síntomas, y ahí parece que hubo una mejora, ya. Pero eso está por verse, porque no sabemos el efecto a largo plazo, si es que realmente va a producir una mejora, o puede terminar nuevamente por el uso crónico y prolongado de esto en algo así como un cuadro inflamatorio cerebral, ya. Entonces, esto va un poco en contra de lo que nosotros hemos conocido del largo proceso de aprobación de droga. Yo creo que en cierta medida, y eso es especulación mía, tiene que ver un poco con este sentido de urgencia que se instaló con el tema del COVID, y que se vio que la ciencia bajo presión podía responder de una manera razonable, pero aún así surgieron cosas con las vacunas, que los cuadros de problemas de trombos que generaron algunas vacunas en algún tipo de persona, y eso porque, recordemos, no existe en el mundo ninguna vacuna con la aprobación final, son todas aprobaciones de emergencia. Entonces, es esperable que surjan esta información adicional en este nuevo tipo de vacuna, porque básicamente lo que se probó fue de que no fueran dañinas para las personas, pero esas otras cosas no caen dentro de las cosas dañinas o tóxicas, sino que caen en lo que se llama los efectos adversos, que es distinto a la categoría. Bueno, y ya me pilló el tiempo, pero les voy a dejar solamente un mensaje de la parte clínica para que en la próxima clase veamos los detalles de la neuropatología, que es lo siguiente. Bueno, aquí están, yo, como les dije, veo muchos videos de YouTube, trato de hacer clases mejores que los videos, la fina selección que les pongo aquí, lecturas recomendadas también de libros que están disponibles. Entonces, básicamente, al menos en Alzheimer, cuando uno quiere saber realmente información de primera fuente, se va a esta organización, que es una fundación que financia ciencia básica, que es la Fundación del Alzheimer Norteamericana. Y ahí uno puede obtener datos, y está en inglés y en español, aquí les dejo un poco de cifras, pero hay una herramienta que uno debería siempre saber, que es esta herramienta, que es un instituto que es fundado con plata de Bill Gates, que es el Instituto de Visualización de Datos de Salud. Entonces, ¿a dónde van a parar los datos del Minsal? Van a parar aquí. Después de darse su vuelta por la OMS, van a parar acá. ¿Y qué nos dice, voy a saltarme la última diapos, qué nos dice acerca del Alzheimer, y con esto termino, que si comparamos la prevalencia, ese gráfico viene de este sitio web, que te da estos gráficos de prevalencia de enfermedad. Entonces, el filtro que yo ocupé acá, que está acá arriba, son muertes en ambos sexos, en mayores de 70 años, en el año 1990 en Chile. Acá lo mismo, pero este gráfico, esta es la imagen de hace un par de años, pero lo actualicé al año 2019, entonces que está acá abajo. En 1990, un 3,43% del total eran muertes relacionadas con Alzheimer, y ahora tenemos un 5,6%, que es prácticamente casi el doble, en 2019. En Argentina, fíjense que las cosas van con una tendencia similar, 3,67% a 5,23%. México, otro país grande, de aquí de Latinoamérica, 3,53%, no, año 90, 5,9%, y ahora para compararnos con países del primer mundo, Reino Unido, 3,96%, que de hecho yo diría que era prácticamente igual, bueno, menos que Chile, en los años 90, pero acá ha aumentado tremendamente, hace el año 2019. Y eso es porque, jóvenes, el gran problema del Alzheimer que es el factor de riesgo principal del Alzheimer, no es que yo sea del interior de Rancagua y vive cerca del mineral del teniente, el principal riesgo es la edad avanzada, y aquellos países que estamos envejeciendo más, es decir, su esperanza de vida es más grande, la prevalencia de esta enfermedad y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas es más alta. Así que eso sería como la introducción al Alzheimer, estamos en un momento muy interesante, en una semana interesante con la aparición de esa droga, que es revivir una vieja idea de tratar con inmunología esto, que primero no resultó, pero ahora hay un cierto indicador que en ciertas circunstancias con pacientes jóvenes parece que resulta, y vimos también que hay una prevalencia que ha ido aumentando en nuestro país, y solo se espera de que siga aumentando a futuro. Yo cuando era chico nunca había escuchado de parientes con Alzheimer, y ahora que estoy grande, y tal vez ustedes, tal vez se han enterado de alguna abuelita por allá, o de un pariente que tenga Alzheimer, y eso es algo que ya nos está impactando, digamos, como población. Así que la próxima semana, en la próxima clase, vamos a ver en tarde de lleno a la fisiopatología del Alzheimer, y tratar de entender un poco los mecanismos que están detrás de eso, y lo que conocemos, y también cuáles son las tendencias, porque no hay una sola visión, hay como varias hipótesis que desde mi punto de vista son complementarias, algunos optan por una, otros optan por otra hipótesis, y curiosamente Chile ha aportado con esa hipótesis, pero esa historia sabrosa se la vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, esa sería la clase de hoy, no sé si la clase en formato corto, porque había que hablar otros temas de la vida familiar de la USACH. Así que no sé si hay alguna pregunta, consulta.